Hola a todos y a todas, soy Vision Green, bienvenidos de nuevo a mi canal, chicos, y bienvenidos al Texas 3, si aún más se queda en la clase de Texas, un nuevo gameplay del juego. Y como siempre digo, chicos, vamos hoy a jugar unas partidas, a ver qué tal, a ver si salen bien, a ver si podemos divertirnos un rato, chicos, aquí jugando unas partiditas. Así que nada, vamos para allá del tirón, ¿vale? Sin entreteneros mucho más tiempo aquí, empezamos directamente con la primera partida del vídeo, vamos. Bueno, chicos, pues aquí estamos en partida, como veis ya, y vamos a ver qué tal, a ver cómo lo hacemos, claro que sí. A ver si vamos a hacerlo bien, ¿no? Estamos en el matadero con el señor Johnny, vamos con él ahora en esta partida, así que, a ver, a ver cómo sale y a ver si vamos a hacerlo bien con Johnny, chicos. Vamos para allá, ¿no? Por supuesto, venga. A ver cómo sale esto. Vamos. Let's go. Venga. A ver. Como siempre, bueno, mira, el fusil que tenemos aquí, se nos ha desconectado un compa ya, tío, yo es que alucino, de verdad, siempre pasa algo así, tío, es increíble. Joder. Ahora somos dos. Qué bien, tío. Voy a ir bloqueando todo esto, en lo que despierta en el abuelo. No, no, me despierta en bajo, chicos. Pero es que yo flipo, de verdad, ¿eh? Madre mía. Es increíble, tío. Todo fuera. Nos ha ido la siste, tío. Es que, qué asco. Vale, no hay buba, lo cual tiene abajo todo libre. Ok. Todo tapado. Ya que no hay buba, no se puede destruir tampoco, entonces... Lo bloqueamos. Aunque sea. Este también. Venga. Ahí. Creo que ya estarían todos. Creo. Así que han despertado el abuelo, estos. Espero que esté pillando a otro estupista de sangre. Porque yo no la estoy pillando. O sea, estoy dejando a él. Vale, está poniendo cepos y todo aquí. Perfecto. Entonces eso, a ver si suben al abuelo, tío. O sea, a ver si lo despiertan. Está aquí. Ah, mira, me falta este. Que no lo había visto. Ahí, ahí. Vale. Voy a bajar, a ver si puedo... Con suerte matar a uno, tío. Estaría bien, eh. Mira, mira, han forzado aquí. Han forzado esto, eh. Las huellas. ¿Dónde están? ¿No hay? ¿En serio? Mira, mira. Huellas aquí. Ah, que estabas aquí, tú. Y yo pillando las huellas en su cara. ¿Pero esto qué es? Estás cogiendo las huellas en su maldita cara, tú. Te vas otra. En su cara pillando yo las huellas, tío. Flipo. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Está bien. Estoy de ahí, ok. Le veo, le veo. Se va la grieta. Vale. Vamos. ¿Qué ha hecho? ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto o qué, tío? Buah. Yo qué sé. Se ha desangrado. Creo que sí que había vuelto, eh. Se ha desangrado el Danny, tío. Creo que sí que ha vuelto, no sé, pero... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Joder. Ya se habrá levantado, tío. Pero bueno, por lo menos se ha desangrado. Si se vuelve a desangrar... Muere. Ah, que estaba allí. Madre mía. Tengo que intentar matar... A ver si puedo matar a alguien, porque es que... El de la otra pista está arriba solo. Mira, 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 mira. Mi compañero está solísimo arriba, entonces. A ver si cuela. Ah, como que me voy. Está ahí, está ahí la gata. No sé si me estará viendo. No sale, tío. Es que macho. Ojo, ojo. Va, se acaban de comer un cepo arriba. Estoy aquí con esta, tío. Nada, que no para la pava. Joder, macho. Qué rabia me da esto, tío. Ha salido por la de allí, creo, ahora. Qué puñetera rabia, tío. Madre mía, las gritas, tío. Qué asco. Una rabia, las gritas. Me dan una rabia. Madre mía. Qué asco de grietas de mierda. Es que no puedo hacer nada. Bueno, espérate que ahora estoy encerrado aquí, tú. Que no puedo pasar lo que faltaba ya. Madre mía, tío. Yo creo que voy a subir, ¿eh? Voy a estar con mi compañero arriba y ya está, porque... O no. Espérate. Te pillo aquí huellas. Que han subido. Vale. Vale, de repente se cortan las huellas, pues nada. ¿Se ha cargado uno? Vale, bien, joder. Buenísima. ¿Eso tiene cepo? Nada. Mucho ojo, voy a revisar el matadero. Lo que no me fío, pero vamos, ni un pelo. Vale, ¿cómo está? Somos dos, tío. Qué asco. Vale, que suba el abuelo. Bien, bien, bien. Esto está perfecto, nice. Voy a ir con las huellas activadas, por si acaso. Y a revisar estado aquí. Vale, ya quedamos los dos. Y lo defendemos bien, yo creo que podemos, ¿eh? Si vamos patrullando bien y tal, yo creo que se puede hacer algo. Si tiene cepo. Vale, vale. Voy a ir pillando sangre, va a ayudar. Un poco. ¿Aquí hay sangre? No sé si hay sangre, lo que sí que hay son huellas. Huellas que se cortan, pues porque sí, vamos. Estoy flipando. Vale, se supone que ha salido alguien por ahí. Mira, está asquerosa. Este es el que antes se ha desangrado. Vale, pues tiene que ir tocadísimo, ¿eh? Porque le acabo de reventar. Joder. La grieta, tío. Bueno. Se ha escondido en las plantas, creo, ¿eh? Míralo, míralo. Hostia, pero si este es el Leland. What? Toma. Fue muerto el Leland. Hostia, la que le he pegado. La que le he dado, este, tú, madre mía. Eh, pero que el otro tiene que estar tocado igual, ¿eh? Lo que no sé si está aquí en las plantas o qué. Yo creo que sí, ¿no? Se ha escondido. Míralo, míralo. Pues otro menos. Hostia, chaval, chicos. La que me estoy haciendo aquí, tú. Y se desconecta, claro. Venga, vete. Ahí está. Hostia, brutal. Vale, pues solo queda una, ¿eh? Que va la Ana. Que va la Ana. Hostias. Increíble lo que acaba de pasar aquí, tú. Voy a darle esta sangre, anda. Me ha cagado dos aquí, tú, instantáneo. A los dos a la vez. Brutal. Bueno, una detrás de otro. A dos muy rápido. Madre mía. Ahí es. Venga. A ver, tres. Voy a ver el matadero, anda. Por si acaso. Voy para allá. Ah, bueno, está él. Eh, ha entrado, vale. Eso porque está forzado, ¿no? Se han entrado dos tropistas porque está forzado. Seguro. ¿O qué? Sí, está forzado. Vale. De verdad, huellas. Quizá. No hay ni una huella, ¿eh? Joder. Vale, él está ahí. Está sin forzar, creo, esa. Y esta también. ¿O esa sí que está forzada? No, no. Está sin forzar, vale. Y no detectó ni una huella, así que... Es que no sé si está aquí dentro escondida o qué. Puede ser, ¿no? A ver, bueno. Lo más seguro, digo yo, porque se ha forzado. Yo creo que está escondida en algún sitio aquí, ¿eh? Pero huellas no hay, entonces... Voy a mirar todo por si acaso, tío. Es que me fío. Es que si nos salimos de aquí los dos y la tía está dentro escondida, nos va a forzar. Entonces... La tropista, ¿dónde está? Ha salido, vale. Pues eso, que salga él. Y voy a revisarlo bien. Esto. Voy a tirar por aquí incluso y todo. Esto está bien. Aquí nada. ¿Dónde está la papa, tío? A ver aquí, tú. Que me hayan unos tuliles ahí. Joder. La tía no sé dónde está, ¿eh? Escucho pasos. Ah, ¿qué es este? Joder. Ah, porque se quede él aquí si quiere. Voy a salir yo. Y voy para allá. A ver. Voy a revisar la tota allí. Que tiran cepo. De todas formas, ¿no? Pero bueno. Igual la ha hecho. Voy a mirar. Aquí está bien el cepo. Voy a revisar en este. A ver cómo está. Está perfecto, pues nada. La tía yo creo que está en el matadero escondida, ¿eh? Y si no, 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 no sé. Si no está ahí escondida, pues yo que sé lo que hará tú. Pero yo creo que sí, tiene que estar ahí, tío. Si no, no entiendo lo que hace. Voy a ir para allá otra vez. ¿Qué ganan para subirle al 5, macho? Joder. A ver. Voy a revisar. Mira, esto no he mirado. A ver, aquí no está. A ver si podemos subir al 5. Eh, mira, 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 mira. Mira esto. Mira esto nomás. Mira esto. ¿Dónde está? Vale, por aquí, por aquí. Nueva rata, tú. Mira la rata asquerosa, tío. Nada, que no se quita. O sea, no... Está ahí esperando, tío. Pues... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hace aquí, tato? ¿Estaba FK? ¿Puede ser o qué? No sé, no entiendo nada. Pero bueno, muerta. Ahí está. Pues ya estaría todo muerto. Let's go, chicos. Qué buena, joder. Partidón. Han muerto todos también. Ahí está. Me he cargado a 3, tío. Y a otro topista a otro. Muy buena, tío. Y la sí, sí, bueno, que se ha desconectado el principio y nos ha dejado solísimos. Pero bueno. 4 muertos. Ahí están. Yo 3 y otro topista 1. También 425 puntos. GG. Ok, chicos. Nos encontramos aquí en partida, ¿vale? Como veis. Y vamos para allá. A ver qué tal sale, ¿vale? Vamos. Ojo. Estamos en casa familiar. Vale, estamos en la casa familiar con autostopista, chicos. Así que a ver qué tal con él. Venga. Como siempre. Los buenos cepos. En el mismo sitio. En los mismos lugares de siempre. Y a ver qué tal salen. A ver si funcionan. Esperemos. Venga. Que tenemos Johnny y Bubba. Ok. A ver, primero. Aquí. Venga. Ahí está. El tirón. Ya tenemos ahí el primero. Perfecto. A ver, vamos a encender esto ya, ¿vale? Abre. Siguiente. Siguiente. No hay Kuga, así que no habrá candado aquí. Entonces ponemos este cepo y al menos algo salgo. Vale. Y el último va pues para el fusil, como siempre, chicos. A ver dónde está. Vale, está ahí. Ok. Voy a ir pillando sangre porque el minuto de compañía es Johnny. Y si fuese un Cucu, una Sissi, una Nancy, pues sí, se la dejo. Pero la voy a pillar yo y ya está. ¿Aquí no hay sangre? No, aquí no hay. Qué bien. Al último cepo. Se escucha el Bubba pegando sirrazos por ahí, tú. Brutal. Vale. Estaría. Bien. Cierra ahí. Y ir pillando sangre, ¿vale? A ver. ¿Aquí hay sangre? No. Aquí sí. Vamos a coger una tal sangre que veamos, ¿vale? A ver si llego a full y puedo subir a la bola un nivel. Rápidamente. Aquí no hay. Ah, está Johnny dándole tú. Vale, aquí. Cada un poquito. Ok. Vamos. Perfecto. Me faltaría un cubo. Para ponerme full, pero bueno. Vale, Bubba ha subido ya. El superviviente no tengo ni idea. Me parece que hay alguien ahí, ¿eh? ¿He visto a alguien o estoy loco? Vale, estoy loco. ¿O no tanto? ¡Ojo! Estaba... Estaba... Mira, mira, mira. Estaba subiendo la Connie, tú. Ya ves. Vamos. La veo, la veo. La veo, pero hay alguien más aquí, ¿eh? Míralo, míralo. Joder, rata. Pero vale, pero estoy viendo la Connie, ¿eh? O a este sube, tío. Compañeros. Que suba, que suba. Ah, no. O sea, pensaba que está la Connie aquí, tú. Escondida. Lo oigo. ¿Qué tal? ¿Me la ha contado, en serio? Qué falso. A por ella, a por ella. Ahí está. Vale, voy a perseguir a esta. Vale, ¿qué tal? Vamos. Buen bug. He ido atravesando la pared, tú. Lleva tres. Mierda. Corre. Corre, Dios mío. Se escapa. Vale, creo que la cazamos, ¿eh? Lleva ya tres. Cuatro. Cinco. Hostia, que tiene que subir ahí. Vale. Hostia, vale, bien. Qué bueno. Ahí está, bien. Bien. Joder. La Connie fuera, let's go. Vale, y del tren voy a subir por aquí. Voy a subir por aquí, directamente. Vamos. Corre. Directamente por aquí. Cierra. Nos hemos quitado una de en medio ya, perfecto. Vale, y tengo sangre para alimentar a la abuela, así que voy del tirón. Vamos. Voy a subir al abuelo. Que todavía no lo hemos subido y hay que ir subiéndolo, ¿eh? Esto, esto me cago en todo, tío. Ah, vale, está el cepo, vale, por nada. Le estás dando. Vale. No sé si lo suben al nivel. Eh. Tío, es que, más o menos, ¿quién se deja esto sin bloquear, tronco? De verdad, siempre igual. Joder. Compañeros de mierda, tío. Qué rabia me dan. Siempre lo mismo. Tío, porque abrí si dejáis ahí sin bloquear, tronco. Es que yo flipo, tío. Oh, de Dios. Es que, a ver, igual habrá salido alguien. Y yo no lo sé. Y están por fuera. Es que... Es que, ya verás, tío. Como si ha salido alguno, tío, me cago en todo. Mira, eso está forzado. De todas formas. Mis compañeros no se enteran de nada. Pero es que, tío. ¿Esto qué es? No sé qué están haciendo mis compañeros, tío. No se enteran de nada. Del clima, tío. Madre mía. Hay alguien por fuera. A saber dónde. Pero alguien hay. El generador está bien. Bueno, no se voy a mirar porque igual está por batería. Me lo creo, eh. ¿Estoy viendo a alguien? Sí. Ah, vale. Es el Johnny. Mira. El Johnny está ciegísimo, tío. Madre mía. Compa, corre. Nada. Tres horas. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿No ha muerto? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Cómo no ha muerto? Se estaba forcejeando y yo flipo. No entiendo qué ha pasado. Vale, está a mina, está a mina. Corre. Vale, voy full. Vamos. Se ha tirado el pozo, eh. Rata. Bueno, te ha llevado a dos. Vale. Pues entramos. A ver. El fusil le parece que está bien. El cepo. Así que nice. Revisar atrás. Y voy impiando sangre también. Claro. A ver si vamos a ir subiendo al vuelo, tío. Más sangre. Más sangre. Nice. Joder. Esto está bien porque está el cepo puesta, así que. O, de hecho. Voy a quitar el cepo de la ventana. ¿Qué hace? Y lo pongo aquí y está forzado. Yo creo. Para que no salgan. Rápido. Hace de que salga alguien, tú. Se ha cargado alguien, eh. Vale, bien, bien. Joder, buenísima. Perfecto. Otra fuera. Ahí está. Venga, cepo. Aquí. Vale, pues quedan dos, eh. Leland y Ana, tú. Ok. Ok. Vale, voy a alimentar al vuelo, anda, que vas full. Yo también voy full ahora, con lo cual subo otro nivel. Perfecto, tío. Está bien alimentarlo, ¿no? Vale, bien. Voy a subir a revisar el fusil, aunque creo que está bien. El cepo. ¡Hostia! Pero. Pero bueno, ¿y esta? Menos mal que he venido, tú. Yo flipo, tú. ¿Por dónde ha ido? Ah, vale, mira, mira el rastro. ¿Está haciendo este? Bueno. Voy a subir a este otro nivel, eh. Vamos. Al cuatro. Bugueado, que bien. Madre mía. Rápido. Vale, al cuatro. Ahí está. Vaya rastro de sangre está dejando la pava. Lo que pasa es que no sé dónde se ha metido. Está por aquí la sangre, pero... Vamos a saber dónde está, tú. Y veo. ¡Eh! ¿Dónde? Ah, vale, aquí, tú. Pensaba que era el fusil. Vale, sale para afuera. Lo voy a perseguir, eh. Este y Lila, o sea, este y Ana sola, así que... Vale, le tuneas a él, pero a mí no. Por lo cual... ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Al lobby! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué buena, chicos! ¡Joder! Lo subo al cinco, eh. Del tirón. ¡Vamos! ¡Corre! Aunque ojo porque igual está haciendo el fusil otra vez, eh. La otra. No lo sé, pero bueno. Yo este lo subo al cinco y a ver dónde está la tía. A ver dónde se encuentra la pava. Vamos. Voy a mirar porque... Es posible que está arriba. Vale, no, el cepo está bien, así que... ¿Dónde está? Mira dónde está, tú. ¿Pero qué hace ahí? ¿What the fuck? ¿Qué hace aquí, tú? Entiendo. Está por ahí escondido, ¿no? ¿O qué? A ver, que esto está roto, joder. Esto está roto, tío. Mírala. Arriba la tía. Va al fusil, eh. Va directa. ¿What? Ah, mírala. Para quitarme el cepo, ¿no, rata? Ven aquí. Está pidiendo cuchillo para... Para desarmarme la trampa. Ahí, ahí, ahí está. Mírala, mírala. A por ella, tú. Corre, corre, corre. Casi. Vale, se ha hecho la tía por la ventana, pero no. Eh, ¿cómo no le he dado? Qué falso, ¿no? Subes otra vez. Vale. Casi. Ja, ja. Casi. Pero no, rata. Ah, vale. Le hemos esquivado bien ahí las puertas. Que no, que no. ¿Qué hace? Creo que se ha metido sin querer, eh. Creo. Ven aquí. Patita. Vale, vale. Tiene que ir tocadita, eh. A ver si hay que activar la perk. Mierda. Pues aquí va a intentar stunear otra vez. Se tira. Joder. ¿Se ha tirado o no? Sí, sí, se ha tirado, creo. Vale. Lo voy a bajar, eh. Vamos. Creo que se ha tirado, vamos. Sí, sí, sí. Mírala, mírala. La veo, la veo, la veo. Corre. La escucho. ¿Se ha metido por aquí? ¿Dónde está, tío? Madre mía. A ver si le atenta al abuelo, macho. Sin embargo, está el 5. Ahí. ¿Pero qué hace ahí, tío? ¿Qué hace ahí? What the fuck? Hostia, ¿en serio, tío? La mierda esta no está rota. Joder. La veo, la veo, la veo. ¿Qué tal? La cuna. Vale. Vale, voy full stamina. Perfecto. Joder. Besadita. Tienes que hacer, macho. Vale. Cuidado, eh. ¿A dónde va? Ahí, ahí. Corre. ¿Dónde está? ¿Se ha metido por ahí? La veo, la veo. ¿Qué tal? Va para arriba. No llegas. No llegas a cerrar, eh. Vale, vale. No he intentado porque sabe que no llega. Te lo he espabado. ¿En serio? No tengo stamina, no tengo stamina. Sigo sin stamina. Joder. Vale. Ahí está, por fin. Madre mía. Madre mía, chaval. Joder. Le hago esto a pillarla, chicos. Brutal. Menuda persecución, eh. Ha estado guapo esto. Ahí, ahí la hemos pillado. Le digo... Todos muertos, como tiene que ser. Ahí está. Partidaza, eh, chicos. Con autostopista. Muy buena, tío. Ha volado bastante. Bastante entretenida, eh. Hemos cargado tres. Y el bua a uno. 4.070 puntos, chicos. Muy buena. GG. Muy bien, chicos. Pues por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya molado a todos el gameplay de hoy de Texas. Que no están nada mal estas partiditas. Espero que os hayan gustado. Recordad que tenéis abajo en la descripción. Like esta reproducción con todos los vídeos de este juego. De mi canal, por si os queda con ganas, chicos. Y queréis ver más. También podéis apoyar el vídeo si queréis con vuestro like. Con vuestro comentario. Y suscribiros, que me apoyáis mucho de esa forma. Y daremos más contenido al canal. Así que nada. Un saludo para todos vosotros. Soy Vision Chris. Y en el siguiente vídeo nos veremos a ver. Hasta la próxima. Chao.